A mí me gusta mucho el Play 4 Meja del Xbox Y así se cultiva el café, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta ¡No te descaso! ¡Es tu tarea! ¡Ese amiguito no me gusta! Ese Chaninatum está bien guapo, Chaninatum Ah, Tatum Ay, así como me corriges, deberías de corregir tu vida, vete Ya checaste tu uniforme, que no te falte nada porque no oís Tu playera, no la saqué de la lavadora, a ver si no ya se apestó Yo creo que... Mira, ma, eres tú A ver ¿Me tengo que reír o qué? Inútil ¡Vete a tu diaria! Ya me dijo tu papá que me instalaste el YouTube Pero en cambio yo tengo que estar, hijo, el WhatsApp, hijo ¡Y nada! Pero ahí queda ¿Ya estás lista? ¡Ya estoy lista! Pues ya, vámonos Pues ya Pues ya Solo te estoy esperando a ti, mi amor Ma, ¿me prestas el carro? Ay, claro, hija Ah, pero hay que irme primero con tu tía Y al súper ¡Si no lo vas a ningún lado! Me arreglo rápido Yo solo te estoy preguntando por qué no me avisaste Ah, me lo mandaste por WhatsApp ¡Pues yo no soy experto en WhatsApp! ¡A mí me hablas! Oye, hijo ¡Hijo! Mami, mami, mami ¡Pues te estaba hablando desde hace rato! ¡Apágame eso ya! Porquería A ver, juntense atrás para la selfie Mamá es una foto ¡Sonríe ya! Ponte feliz ¡Cállate! ¡Selfie! Bueno, pues no se vale apartar el arreglo Mejor hagamos papelitos, ¿no? ¿No se te antoja un chocolatito? No, gracias ¿Uno chiquito? No ¿Para ratito? No Bueno, si no lo quieres tú, me lo como yo Y joven Es que te quiero decir algo, pero no me gusta estar gritando ¡Doya Leti! ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué es? Ahí viene mi amor ¡Cúrrele, córrele, córrele, córrele! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿A dónde va? ¡Ah! ¿Te dio permiso tu papá? ¿Y yo estoy pintado o qué? Pues ¿sabes qué? ¡No vas! ¡No vas! Pues bueno, provechito ¡Juan Pablo, apágame ese teléfono! Ahí es el mío Es tu tía Rita Me mandó Hijo, pásame mi suéter, porfa Ese de ahí Ahí Mira mi dedo Ahí Sigue mi... ¡Ahí! A ver mi amor, agarra de la mano a tu abuelita, eh Agárrala de la... No, no la tires... No, mi amor, no la p... No la patees, mi amor, no ¡No! ¡Ay! 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 ¡Yo quiero! ¡También quiero el tuyo! Sí, pero... Ay, ¿dónde dejé mi llave? ¿Dónde? ¡No te quedes viendo! ¡Préstame tu llave! ¡Inútil! A ver, apunto tu número 8484 433 ¿Qué haces? Ay, estoy tomando una foto Bueno, ¿a ti qué te importa? No, no, perdón Es tomarte fotos Hablar con tus amigas Allí al baño ¡Arregla tu cuarto! ¿Por qué no me avisas? ¡Ponte suéter! Ay, fue solo una pesadilla ¿Qué haces? Nada A ver ¡No! Listo Ay, no, joven Ya veo cómo me dejó el piso ¿Sabe qué? Párense, quisieron una otra Pero, órale Órale, vaya a ser Oye, hijo ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué quieres? Se dice ¡Mande! ¿Crees que me quedas muy contenta? ¡Mi mamá también quiere helado! ¡Hay promoción! Ay, qué lindo, bebé, gracias Ahora no te voy a ir por... ¡Bú! Ay, grosera, me espantas Es una broma Ay, pero mañana ibas a ir con tus amigos De verdad Pero... ¡Ibas! ¿Comiste chocolate? ¿Por qué comiste chocolate, mi amor? Oye, yo también quiero jugar, ¿eh? Después de él voy yo ¿Va? Oye, ¿te ayudamos en algo? ¿No? Ok Déjame hacerlo yo No me trates como niña chiquita Así entiendo Le doy... Ay, ya lo cerré Ya ni te voy a gritar, ¿eh? Es tu vida Haz lo que quieras Sabes perfectamente lo que hiciste Con todo el dolor de mi corazón ¡Ya no hay! ¡Sí! Nos preocupamos Oye, oye Te estoy hablando ¿Dónde vas? ¡No me vayas a soltar la puerta, ¿eh? Ah, ya, ya Sí, ¿verdad? A ver ¡Hijo! Hija Lleva a tu nuevo amiguita A ver tus juguetes A ver la casa A los per... ¿Qué fue? Ana, da un mensaje Ah, ok ¿Y qué dice? ¿O qué? Mamá Te dije que no pasaras a mi cuarto Me tiraste todo lo que tenía Contesta tú, hijo Yo no estoy Bueno ¿Quién es? ¿Quién? Pregúntale qué quiere Gracias por estos 30.000 seguidores Quiero agradecer a mi mamá Por tirarme de chiquito Para que esto fuera posible ¿Dónde estás? Me dijiste que llegamos en 10 minutos Y ya pasaron 11 Ay, ya escuché la puerta, bebé Ahí voy Te amo ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién...? ¡Ah! ¡Se quedó el ventilador! ¡Apágalo! ¡Apá... A ver, Juan Pablo ¿Qué te dije, eh? ¿Qué te dije? ¿De verdad, hijo? ¿Qué te dije? Pues es que estás haciendo cosas Me desconcentro, no Juan Pablo ¡Levántame este cochinero Y apágame esta tele, por favor! ¡Ya! Ah, oye, hijo ¿Me llevas con tu tía, por favor? Y no me gusta cuando te alteras Porque gritas Pero... ¡Cállate! ¡No me contestes! Me faltas al respeto, hija O sea... Juan Pablo ¡Apágame esta tele! Si no la estás viendo Y recógeme esta ropa ¡Es la tercera vez que te digo! Oye, ¿cómo te fue con Majo ayer? Bien lindo Pues aquí, comadre Trabala con unos documentos Por gente incompetente Que no sabe hacer su trabajo ¡Ay, me va a dar algo, comadre! Mucha suerte en la escuela, hijo Si no tienes que salir No salgas para que no te roben, eh Y checa cuánta ropa llevas a la lavandería Cuántos calcetines Porque luego empiezan a perder Yo por eso les dije Que si me iban a sacar Quisieran reservación Porque hay pecado a la gente ahí A ver, mi amor ¿En qué quedamos? El esmalte es para las uñas El esmalte es... No, no pintes al gato No pintes... A ver, Juan Pablo En mi Face salen fotos de personas Que dices que conozco Pero no conozco ¡No me digas que no me alteres! ¡Ay, ayúdame a quitarlo! Ay, siéntate, comadre ¿Qué te ofrezco? Agüito, un refresquito ¿Refresquito? ¡Juan Pablo! ¡Tráeme un refresco para tu madrina! Ahorita Ay, mi amor Vas muy calladito, eh ¡Ay, no! ¡Lo olvidé otra vez en el súper! A ver, mi amor Dame un besito, ¿sí? Dame... Bueno Ve a jugar al columpio Entonces, con cuidado, eh Con cuidado Hijo, quiero que elimines Una foto en Facebook En donde me veo bien gorda No, no la subió La subió Doña Rita Pero no quiero que me vea El mundo así Ay, sí, amiga La novela estuvo... A ver, están... ¿Qué estás haciendo, mucoso? Ay, mami Quítate de aquí Perdón, amiga Se me cayó el tele... A ver, mi amor Deja de jalarle el cabello A tu hermanita Ya, por favor Ya... No, no, no No me jales el cabello No, no, por favor Pues aquí los hombres mandan ¡Carlos! ¡Que recojas la ropa! Sí, mi amor Ahorita voy Ya vine, ma Ay, qué bueno, hijo ¿Cómo te fue? Bien Bueno, pero ¿qué hiciste? Cuéntame Pues nada Entonces, ¿a qué vas Si no haces nada? Ya te dije solo lo de la lista Ay, mira qué hermoso Esto sí lo llevamos, mira Como la de tu tía Oye, hijo ¿Quién es ese sabigo Que le diste like A su foto de Facebook? ¿Cómo que una amiga? No, no, no A mí no me engañes ¿Eres tu novio o qué? Dímelo bien A ver, mi amor Cómete tus palomitas No, no las avientes Cómetelas No, mi amor Cómetelas No No, mira ¿Dónde estás? ¿Quién estás? ¿Por qué escucho a una mujer? Pásamela Pásamela Señora, ¿cómo está? Aquí saludando a su hijo Sí Hijo, tu tía Rosy No puede poner el WhatsApp En su celular Para que se lo pongas tú ¿Cómo que por qué? Pues porque te lo estoy diciendo Por favor Hijo, desde hace rato Te pedí que dejaras ese iPad Pásamelo para acá Que voy a checar mi granja Por favor Tú vete a estudiar O hacer algo de prove... Y le vi... Abra su libre... Creo que me equivoqué Amiga, tu vestido Te queda divino A ti todo te queda divino Ay, claro que no Aparte estoy gorda Solo un poquito ¿Qué dijiste? Deforme Cómbramelo No Cómbramelo Dije que no Mamá Mírate, está bien el señor Mirad Fíjate que yo lo vi Más barato en Costco Que en Superama Ay, Juan Pablo Me espantas Apágame esa cochinada Mira este sabor, ma ¿Cuál? Ah, sí está bonito, hija Amor, ¿sigues enojada conmigo? ¿Y qué te hace pensar eso? Infeliz, desgraciado, cerdo Pues no sé, gestos Ay, para nada, amor A ver, mi amor ¿Quién tiró en la maceta, eh? ¿Quién tiró? Oye, oye Te estoy hablando Bueno, tenemos una plática pendiente ¿De acuerdo? Ya viene ma Hola, hijo ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu brazo? Y a eso te manda a la escuela A pitarrajearte como delincuente Estás en la cárcel ¿O qué te...? Juan Pablo Ya lo habíamos platicado Y te dije que no ibas a ir A ningún lado Están aquí mis amigas Así que hablamos luego Juan Pablo Te pedí desde hace rato Que me pusieras mi Netflix Para ver mi novela No me importa Que solo sea un botón Yo no lo sé utilizar Ojalá significa famosa Yo también quiero estar En Interweb ¡Ja, ja! ¡Pluto! Mi nombre es Homero Simpsons Ay, hijo Ya te dije que no tienes Superpoderes Quítate eso Me vas a matar de un coraje Tú, contéstame No sé No sé, no sé Inténtalo ¿Entonces? Yo le dije que no sé Ay, hijo ¿A dónde tan guapo? Voy a ver a mi novia No te conviene Pero no la conoces No, pero Te conviene Ay, amiga Odio a Lore El otro día me etiquetaron Una foto en Facebook En donde salgo nefasta Por si te vas a ir A su fiesta Yo sí ¿Por qué no empiezan? Ah, lo que pasa Es que tengo la presentación En mi correo Y no podemos entrar Ay, mijo Te dije que si le echabas ganas Llegarías lejos ¡Eres doctor! Hijo, ¿quién es ese actor? ¿Cuál? Ese que canta ¿Cuál? El de la película No sé No, sí sabes, acuérdate ¿Quieres sopita, mi amor? ¿No hay otra cosa? A ver, mi amor Aquí no hay restaurante Y si no te gusta Puedes sopir Candy crush Ay, hijo No sé qué le moví Hijo No le... No, no, no ¿Ya le diste agua al perro? Mamá, es un gato Y podría ser cerdo Pero a mí no me rezongues Ok, no me pegues No me pegues Amiga, ¿te ayudo? No ¿Y si te la cuelgas bien? No, no, no es fashion Mamá, ¿puedo salir? Haz lo que quieras Ya me voy, ma Ah, el señorcito se manda solo ¿Qué es, hijo? ¿Qué música es? Está muy fuerte Bájale ¿Qué? No te escucho Ay, ahí está Hola, mi amor Es mi hijo ¿Puedo jugar? Cuando pierda Pero si ya periché Hace rato Ten pues Ya, vámonos Ay, qué guapa te ves, hija Te voy a tomar una foto Ma Ay, oye, hija Pero se ve raro ¿Quién es? Ay, chamaco Quítate esa cosa Que te vas a lastimar Vamos a la casa Órale A ver, mi amor Abre la boquita Ay, ¿no quieres esto? Bueno, ahorita te preparo otra cosa Vas a ir al súper Pero voy a ver el partido ¿Qué? Que no encuentro la leche en nido Ey, ey, ey Te me pones el suelter Que te vas a enfermar Ay, ¿qué te dije? Limpia tu cochinero Ay, Fer Lorena es una falsa El otro día me vio Y no me quiso saludar Hizo esto Obviamente me vio Estás de acuerdo ¿Quién es hijo? Bueno, voy ¿Qué hago? No me veas así No entiendo estas cosas Ya me voy con mis patas ¿Qué? Que yo estoy lavando los trastes Sobrino, me das una rebanadita de pastel Pero así chiquitita Es que estoy a dieta ¿Así de chiquita como las otras siete? Sí, por favor Oye, deja de estar corriendo que te vas a caer ¿Te dije o no te dije? Bueno, entonces no me llores ¿Qué película están viendo? Transformers Transformers No, esa no, no la he visto No, no la he visto ¿Dónde estás? ¿Quién estás? ¿Por qué escucho a una mujer? Pásamela Pásamela Señora, ¿cómo está? Aquí saludando a su hijo Sí Mamá, se me tiraron a robar a la casa ¿Qué? Ya quito, sucio y tu cuarto tirado Dile a tu hermana que quita los calzones del ba... A ver, bebé, te voy a cambiar ¿Qué tenemos por aquí? Cuando descubres que tu novio Está hablando con él en Facebook Mi amor ¿Se te hace adecuado y prudente Correr en la calle? ¿Eh? A ver, hijo ¿Crees que es buena idea morder a la gente? ¡Ah! Me mordiste ¿Te pareció correcto? No, no, no Deja lo que se exprese Es que así desarrolla su inteligencia emocional A ver, apunto tu número 8-4 8-4 4-3 Mi amor, mi amor Dejamos de pintar con el plumón la pared Y lo dejamos en la mesa No, no, no No pintes la mesa No pintes... Amor, hay que darle la vuelta y empujar No, no, no es que no sirva Hay que darle la vuelta y empujar Bueno, mi amor Sí, no sirve A ver, mi amor Dejamos de pegarle a la señora ¿Ok? Deja... No, no le pegues otra... Ay, es que está chiquito No entiende Ya, levántate ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! Vamos por unos tacos, amor Ay, no, es que no me gustan Debe su dinero Eso suele decir Antes de vender los nuevos éxitos De Juan Gabriel y Cristian Castro Son más de ciento c... Cuélgame esto, por favor ¿Qué fue? Tu criado ¿Qué dijiste? No, que lo haré con cuidado, mi amor Cuando estás soltero El amor es para tontos Cuando estás enamorado ¡Mamá, ya déjame ir! ¡Van a mis amigas! ¿Quieren un rato al que alguien? Hola, soy un bebé normal Yo también soy un bebé normal Sí, yo también soy normal Ay, mira qué hermoso video Me mandó tu tía en WhatsApp, hija No, pero mira Pero mira qué hermoso, hija Mira Ay, hijito ¿Te gustó? Sí, pero le digo a mi novia Que te pase su receta ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bob Esponja! ¡Y un saludo para todos los cuates de provincia! ¡Con gato ahí viene Matute! ¡Es hora de cantar una canción! Cuando enciendes sin querer la cámara de enfrente de tu celular Y tú así de ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo, cómo la enciendo! ¡Hijo, con cuál botón me regreso! ¡Hijo, me apareció algo, pero yo la moví nada! ¡Hijo! Oye, hijo, ahorita que puedas me ayudas con eso del Face Es que tu primo no me tiene paciencia ¿Tú crees? Ay, ahorita se ríe, pero... Hijo, ¿cómo se llama lo que vimos el otro día? Esa cosa que vimos ¡La cosa que vimos el otro día! ¡La cosa! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Estoy abliable desde hace rato, hija! Olvida mi bolsa, pásamelo Deja que pase el señor ¡Ah! No se pasa, gracias, gracias ¡Gracias! ...tipos de microorganismos como podemos ver en la imagen No le pusiste los ingredientes Son unas cositas así red... Hija, ¿subiste mi bolsa? No me dijiste ¡Ay, cómo no te voy a decir, hija! ¡Au! ¡Ay, casi choco por tu culpa! ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada, aquí, descansando ¿Por qué? De aquí no sales hasta que recojas tu cuarto, ¿eh? ¡Ya te... ¡Ay! ¡Se me trabó! ¡Deja de ríes! ¡Eh! ¿Qué haces? Me puse la máscara ¡No me estés grabando, hija! ¡No me estés grabando! ¡Es una falta de respeto! ¡Es un apunto para mi tía! ¡Es una falta de respeto! ¡Ay, Juan Pablo! ¿Qué estás viendo? ¡Quítame eso que es muy violento y te alteras! ¡No me contestes! ¿Ves? Ya empezaste Como cuando... Oigan, ¿se acuerdan? ¡Ey! ¿Se acuerdan cuando...? ¡Bú! ¡Ay, hija! Ya sabes que estoy mala de la presión Mira cómo me dejaste mi mano Mira cómo me dejaste En plan Productos como el café No veas la diapositiva Como el café Sin ver Como el café No leas Como el café Táblame esta hija ¿Así? ¿O cómo? ¡No, no! ¡Así no! ¡Así no! ¡No! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Apágame ya, sate! Siguen jugando ¡Qué bruto! ¡Qué aguante! Pero se inyectan cosas, ¿verdad? Pues están muy grandes también Hija, tu uniforme Me toca pan Ah, bueno, bueno, perdón Contestes así otra vez ¿Eh? Hola, yo doy WhatsApp Y próximamente podrás enviar mensajes Y regaño conmigo Santos Aquí Ah, ¿y por qué ocho? Si Jorge sacó diez y tiene lo mismo ¿Cómo que tiene lo mismo? No, 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 no Me levanta las cochinadas de tu perro O lo voy a regalar, ¿eh? Lo voy a... ¡Ay! Me dio un besito Me dio un besito, ¿viste? Mi amor, ¿estás enojada? No, estoy cansada Tengo hambre Pues tengo calor No me haces caso Enciende Hija, no enciende ¿Ya lo conectaste? Ah, ahora es mi culpa No lo pregúntes Es mi culpa Solo estoy diciendo Hola, mi amor Para mí, a ver Mi amor, ya te dije que con la arena del gato no se juega No Ya no escucho la lavadora No le pusiste suavitel, hija Ay, pues piensa, hija, piensa ¿Y este de aquí es el sol? Hubieran tanto tiempo y no investigaron nada ¿Ah? Sí, lo que pasa es que la de la papelería no sabía mucho, ¿verdad? No Aquí no vive ningún masca tuercas Aquí vive Juan Pablo y se le respeta el nombre ¡Gordito, te vinieron a buscar! ¡Vámonos de fiesta, papá! Aplácate tú y ponte el cinturón Sí, papá Y bájale a la música ¿Ya estás lista? Todavía que me dices a última hora y me estás apurando, ¿no? ¿Sabes qué? O me esperas o vas solo, tú sabrás Ay, miren qué bonito Y si nos tomamos una foto desde arriba así con nuestras cabezas en el pasto, así todas juntas ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, jajaja Ay, jajaja Tal vez no tenga la mejor cara ni los mejores ojos Lo que sí tengo es hey, hey, up Voy a estar subiendo cosas bonitas por ahí ¿Cómo que no hubo uvas, Juan Pablo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, no No, ¿sabes qué? Márcale a tu tía, márcale, ¿pero cómo va? 2015, sorpréndeme Adiós 2014, hola 2015 Con toda la actitud y listo para lo que venga Hola, qué grandote Muchas gracias, dile ¿Cómo has estado? Comiendo mucho, dile Oye, ¿qué habrá pasado, eh? Juan Pablo, baja a ver qué hay ¡Baja a ver qué hay! Y te traes aguas, ¿no? Dale dinero A ver, ya rápido, para la foto Ah, ya se apagó No, ya no quiero Desde hace rato le dije la foto Ya no quiero, mamá Ya Ya No, no me dejes Vamos No, mamá ¿Ya viste cómo me quedan mi cabello? Te dije que me trajeran mi shampoo Ya no quiero nada ¿Qué dijeron? ¿Que era una foto? Pues no Pero si quieren ver más fotos mías Aquí les dejo mi Instagram Para que me sigan Ahorita si me ando cuidando Por ensalada ¿Qué? No hay Bueno, entonces es una hamburguesita Por fácil No ayudas en nada No lavastrastes No recoges tu cuarto Pareces diva Contesta tu hijo Yo no estoy Bueno ¿Quién es? ¿Quién? Pregúntale qué quiere Pues tu tía Yo dije que iba a llevar el flan Y ahí el pollo Pero va a llevar flan ¿Y qué vamos a hacer con dos flanes? No sé ¿Y si pides otra cosa, campeón? Porque Santa tiene que pagarle a los duendes Y la luz Y la renta Y la colegiatura ¿Te ayudo, amor? ¿Cuándo te dije gorda? ¿Cuál cara? No, no, no te estoy gritando No me estoy riendo ¿Pero quién te manda a aventarte Como animal a la piñata? Pero tú me aventaste Porque me dijiste Cállate la boca Cállate, te la rompo Ay, como que hace mucho viento No, cierra la puerta Cierra la puerta ¡Te vas a matar! ¡Ciérrala! Aquí pasándola súper bien Con mis amigos ¿Verdad, amigos? Sí Te queremos Le voy a hablar, eh Y si me estás diciendo mentiras Vas a ver Ahí lo ves Bueno, ¿qué onda, Santa? ¿Cómo estás? ¡Ay, ahí está! ¡Hola, mi amor! ¡Es mi hijo! ¿Este en cuánto? En 300 Déjalo Yo conozco a una señora Que me lo deje en 200 ¡Gracias, joven! Y de besisopo ¡Ay, no puedo! Te va a cambiar tu abuelita, mi amor ¡Mamá! Y fa... ¡Ay, Juan Pablo! ¿Cómo que qué? Pues me estoy cayendo Y no vienes a verme Bob Esponja Un saludo para todos los cuates de provincia ¡Pongate ahí bien, amatute! Es hora de cantar una canción Tuvimos un problema Así que vamos a escribirlo La contaminación... ¿Cómo se? Era permanente No, yo estaba despierto para allá Desde hace rato ¿Verdad, Mari? Ya La mejor que... ¿Esa presentación la hicieron ustedes O la bajaron? ¿What? ¡Ay, hijo! Mira qué divino está esto Para la casa ¿Cómo ves? Está padre ¡Ay, qué horror contigo! ¡Nada te gusta! ¿Ve? ¡Qué bonito bebé! Ahora vamos a hacer una actividad Vamos a hacerles unas preguntas Ay, ya puso la... ¡No, no la vean! ¡No vean las respuestas! ¡Julín, quita! Ya no te mandé nada Es que tuve un problema en mi casa Pero si quieres puedes quitar mi nombre Ah, sí, lo vas a quitar Bueno, entonces yo hablo con el maestro ¡Cuídate! ¡Ike! 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 A continuación mi compañero Les va a hablar de las plantas Sí, yo hice todo Bueno, las plantas... ¡Pon la mesa! ¡Inútil! ¡Ay, aquí estás! ¿Qué vas a decir? La mamá de Miguel lo maltrata Ay, pero no, no es cierto Somos el equipo 4 Y a continuación les vamos a mostrar un video de YouTube Sí, entonces estaba con mi amigo Un cabello, pero ya Te amo, mi amor Quiero darte muchos besos Espérame ¡Mamá! ¡Cuelga el teléfono! Creí que era tu tía Pásame las pastillas, hijo Las pastillas... ¡Las pastillas! Ay, mi garganta Por tu culpa, inútil ¡Qué abrigo tan divino, eh! Yo creo que te voy a hacer uno Vi los botones en moda telas No están tan caros ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, muchas felicidades Te traje un regalito Muchas felicidad ¿Cómo juegan estos niños? Ya a jugar, mi amor Yo te los cuido No voy a comer Uno y ya, uno y ya No te voy a jugar Yo te los guardo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, nada Estaba disfrutando Mira este video, pa Está padre, ¿verdad? ¿Qué rayado está este teléfono, por Dios? Pero... ¡Te dije que le compraras una funda! ¿Puedes jugar? Cuando pierda Pero si ya perdiste hace rato Bien, pues Ya vámonos ¡Aaah! Ay, qué locos están estos niños, de veras Pero yo creo que están marihuanos, eh Porque la gente normal no es así Si están marihuanos Yo te estoy diciendo que... Pues mi nombre artístico es Ninja del Rap ¡Pum! Llevo el rap en la sangre ¿Qué rap? Es que rapeo en inglés Muy buenas tardes, señores usuarios En esta ocasión les traigo a la venta La golosina más fina del mercado Le vale, le cuesta 5 pesos Bueno, pues provechito, eh ¡Mmm! Hijo, ve pensando que vamos a cenar ¿Y qué vamos a comer mañana? Pero mami, tuviste que decirle chegar Así estudié No sé qué... Ay, es que el maestro se da tan contra a mí De verdad ¿Cómo vas, hija? Ay, no puede ser Mira todo el cochinero que tienes Mira todo el batidero No te vas hasta que lo limpies, eh Pero quedó viviendo Tómate la foto con el payaso ¡No, mamá! ¡Tómatela! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No quiero! No te voy a prestar el florero Porque me lo vas a romper Y es de tu abuelo Las flores Las flores Te tengo que estar recordando Si le interesado el est...